Cinco miembros de una misma familia fallecieron en un trágico accidente de tránsito que ocurrió el pasado domingo en horas de la tarde en la Troncal de Oriente. Precisamente, Julia, las investigaciones avanzan por parte de las autoridades de la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar, quienes se trasladaron al lugar del hecho la tarde del pasado domingo y realizaron la inspección técnica cadáver de cada uno de los cuerpos. Es lamentable la situación que se está viviendo en esa vía cerca de Ariguané, exactamente en ese lugar. Uno de los cuerpos fue trasladado aquí, a las instalaciones de medicina legal, la mañana de este lunes, donde las autoridades ingresaron el cuerpo y posiblemente se había entregado hoy mismo a sus familiares. Así están las cosas y la policía sigue investigando este caso. Hay luto en el departamento del Cesar, luto en el departamento del Magdalena, una familia que se trasladaba a la capital del Cesar, que estaba pasando vacaciones en Santa Marta, falleció en un trágico accidente de tránsito. Devastados, así se encuentran los familiares de las víctimas fatales del accidente de tránsito que se registró este domingo en horas de la tarde. En la Troncal de Oriente, en la vía que une al río Ariguaní, con la Y de Ciénaga, en jurisdicción de Loma del Bálsamo, con regimiento de Algarrobo Magdalena, en cercanías del municipio del Cope y Cesar. El dolor se incrementó en la madrugada de hoy, luego de enterarse que una quinta persona falleció. Dos menores de edad resultaron heridas. Liliana Montes García, de 35 años, quien sufrió graves heridas en el siniestro, perdió la vida en la madrugada en la clínica Sinais Vitais de Bosconia. La fémina era madre de una menor de tres años, quien también pereció en el percance vial. Al igual que su madre, Alba García de Montes, de 65 años, su hermana, Magdi Montes, y su esposo, Edimer Martínez Contreras. El conductor del vehículo tipo camioneta marca Renault Duster color gris de placas IFU05, luego que impactara contra un árbol que se encontraba ubicado a un lado de la carretera, que une al departamento del Cesar con el Magdalena. En el hecho resultaron heridas dos menores de 8 y 12 años, hijas de la pareja de esposos fallecidos, quienes se encuentran en un delicado estado de salud en un centro asistencial del COPEI, a la espera de una mejoría. La familia Bayanata jamás se imaginó que luego de disfrutar de una corta estadía en la capital del Magdalena, donde disfrutaron del mar y los encantos de la playa, terminaría en tragedia. Las autoridades de tránsito y transporte del Magdalena, mediante un reporte, indicaron que las causas del accidente serían acceso de velocidad e invasión del carril contrario. El conductor de la camioneta iba a adelantar un vehículo, por lo que invadió el carril contrario, pero al percatarse que un automotor venía en esa misma vía, decidió tomar un lado de la carretera e impactó contra un arbusto. Dos de los cadáveres fueron trasladados al municipio de Ciénaga, dos a Fundación, y el cuerpo de la abogada, la fémina que pereció hoy, fue llevado a las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses de Bayupar, donde efectuaron la necropsia de rigor. CNN Noticias dialogó con el hermano del conductor fallecido y dijo que ellos viajaron el sábado por la mañana a Santa Marta para disfrutar de las vacaciones. Edimer se encontraba en compañía de la esposa, de las dos hijas menores, de la suegra, de la cuñada Liliana y la hijita de Liliana. Se divirtieron como nunca, ya venían de regreso el domingo, explicó Ángel Martínez Contreras. La pareja residía en el barrio Nueva Esperanza, en inmediaciones del parque didáctico, hasta donde se conglomeraron sus seres queridos, una vez se enteraron de la trágica noticia. Los cuerpos serán sepultados en un cementerio de Bayupar, acompañados de sus seres queridos, quienes se encuentran compungidos por el infortunio que dejó a dos niñas huérfanas y a toda una familia desolada. Funeraria del Valle. Seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572, o comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle. Servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.